Nació cabrón el compita, con orgullo se los digo Noe Jaimes es su nombre, en Benjugo se ha nacido La gente que no conoce, sabe que realta el amigo No le gusta presumir, lo mucho que ha logrado El respeto y la humildad, siempre los ha conservado De baraches y sombreros, al estilo calentano No es un gabino barrera, ni tampoco el mil amores Disfrutando de lo bueno, no distingue los colores Sus padres son lo más lindo, gracias por sus bendiciones Y de parte del companone, saludos para sus hermanos y hermanas Y a todos sus compadres No perdonen las traiciones, para todo el esterecho Están llenos los panteones, de traidores y culeros Como lo dice mi compa, culebras pa' que los quiero La confianza mato al gato, eso lo tiene muy claro Sabe distinguir mi compa, amigos calificados Saludos a mis amigos, que siempre están a mi lado Mis hijos lo que más quiero, te amo con toda mi vida Junior, Noelia y Marisela, Elizabeth y María Y la dueña de mi amor, que es mi esposa Francisca Noelia y Marisela, Elizabeth y Marisela Noelia y Marisela, Elizabeth y Marisela Gracias por ver el video.